Son miles los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Paraguay y se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del país. Es por eso que Teletón busca estar más cerca de ellos y ya logró exitosamente la instalación de tres centros de rehabilitación integral. Al primer centro establecido en Asunción se suman los de Paraguay y Coronel Oviedo, pero aún se necesita acercar estos servicios a más familias en el interior del país y tu apoyo será fundamental para lograrlo. Hoy en día, la Fundación recibe a niños y niñas provenientes de 190 localidades de 16 departamentos del país. Que tantos niños tengan que transitar largas distancias para recibir servicios de rehabilitación demuestra el desafío que tenemos como sociedad. El 86% de las familias que asisten a los centros de rehabilitación se encuentran en situación de exclusión y vulneración social. Esto significa que las familias tienen ingresos económicos inestables o inseguros, no superan el sueldo mínimo y su acceso a uno o más servicios básicos no están garantizados por el Estado. Fundación Teletón pone a disposición sus cuentas. Teletón se somete a todos los años a una auditoría externa en la que sus finanzas son revisadas minuciosamente y cuyos resultados son publicados en www.teletón.org.py.